La entrevista que viene a continuación es con nuestra gran Alexandra Grande, quien además nos cuenta que incluso puede ser una gran profesora. Termina los Juegos y vamos para... Empezamos el primer circuito olímpico que es... Los Juegos Bolivarianos. Los Juegos Bolivarianos. Y de ahí ya hasta Tokio que... Tokio que por fin... Karate. Es olímpico. Acá, bueno, en los Juegos de Lima 2019. Por favor, gente, ya vayan a darnos vibras, que es importante, porque ya en Toronto hemos quedado con cuatro medallas de oro. Ahora acá en Lima se tienen que elevar con todo para ya ir un montón. Embajadora también de Lima 2019. La medalla se tiene que quedar acá y con proyección a Tokio. A Tokio, nos vamos con todo a Tokio. Con Tokio. Con Tokio. Con Tokio. Sensei, por favor. Ahora que hemos estado acá practicando... ¿Con qué hay? ¿Con qué hay? ¿Qué hay? Bueno, el grito se llama KIAI. Cuando uno empieza dicen KIAI, ¿no? No. Pero cuando ya va pasando el tiempo, ya cada uno va experimentando su propio grito. ¿Qué significa eso? Sale de acá, sale de acá adentro. ¿Qué significa? ¿Cómo que significa? Es la energía. Es el KIAI. O sea, te miro a los ojos y te quiero meter un golpe, pero... Bueno, cada uno tiene su grito. Ahorita no puedo decir como es mi grito, pero me sale a mí natural. Yo diría que... Así, ¿no? ¡Bien! Hay que decirle a la gente que estén atentos a las redes de cómo va yendo mi campeonato y que vengan, si la gente que quieran aprender este hermoso deporte o arte marcial, estoy acá en San Martín, Girona, Cash, 35, Trevicherry, 35, 39. O si no me buscan ahí, Dojo, Osenchi, Karate, que son desde el club. O mi fanpage, por favor, Alexandra Grande Risco en Facebook. O en Instagram, Alexandra, alguien bajo grande. O aster, arroba, Ale Grande. O aster, arroba, Ale Grande.